...más de aquí, de la Rapa, México, el PRI... ...el PRI, el PAN, ¿qué hacen? ...el presidente, los amigos de Aliado... ...la red está muy calmada, ahorita... ...quieren todo... ...es como cuando las depanaciones... ...se quedan calladitos, cuando hay no hay niña, el PRI no dice nada... ...pero siempre el PRI se está riendo, el todo... ...bueno, ¿qué tal la gente? ...se ríe... ...la burla, la burla de la gente... ...la burla de todo el mundo en México... ...lo vean aquí... ...aquí hay un desaparecido también... ...México, que se hace de la misma burla... ...se hace de la misma burla... ...la burla, la burla... ...la burla, la burla... ...la burla, la burla... ...va a empezar a pasar ese... ...a ver, Rata... ...usted qué hace aquí... ...a qué se dedica... ...dígame, a qué se dedica... ...dígame, a qué se dedica... ...yo tengo conocimiento de que está por muchos años... ...siempre ha estado robando a México... ...usted no viene con ciencia... ...no tiene ni idea de cómo sufre la gente... ...los empresarios, la gente... ...está en contra del PRI... ...ahorita están haciendo la ley de primorrupción... ...pero qué es lo que pasa... ...a favor, no más de ustedes... ...¿me da, Rata? ...Rata del PRI... ...con usted con la alianza... ...con el PAN y el PRD... ...a ver, díganos... ...por qué... ...por qué se reporta de esa forma... ...70 años... ...hace 70 años en el poder... ...nunca ha hecho un cambio... ...nunca... ...ha favorecido a... ...a los pobres, a los pobres, a los maestros... ...a los obreros... ...¿a dónde va? ¿Por qué se ríe? ¿Quién cree que es usted? ¿Es imbecible? Morena está haciendo lo suyo... ...Morena ahora... ...ahora es un partido... ...que va con... ...que va a derecho... ...no va con... ...con la idea de robar al pueblo... ...encañar a la gente... ...a ver, díganme... ...¿por qué se ríe, Rata? ¿Quién es usted? ¿El PRI? ¿El que manda? Carlos Salinas de Gortari... ¿A quién representa usted? A Carlos Salinas de Gortari... ...la rata pelona... ...a la impunidad... ...representa al... ...a lo malo... ...que nos ha identificado siempre en México... ...que hay siempre pura corrupción... ...representa a la bancada mexicana... ...representa al Congreso de la Unión... ...puro PRI... ...pura corrupción... ...entonces... ...como les digo a compañeros... ...aquí... ...aquí estamos en la Proceta Alvera... ...un domingo más... ...aquí hay personas que están... ...pues... ...que vienen cada domingo... ...a apoyar aquí al movimiento... ...todos saben que... ...en México... ...estamos aquí siempre... ...y tratando de... ...comunicarles... ...de saber de lo... ...de qué se trata el nuevo partido... ...que apenas... ...ha surgido hace... ...hace dos... ...hace dos años... ...y que está haciendo lo suyo... ...que está yendo por... ...en 2018... ...queremos estar... ...este... ...ya seguro... ...que... ...que otro partido... ...pertenezca... ...en que sea... ...en que sea... ...en el poder... ...en México... ...entonces... ...aquí estamos haciendo nuestro... ...estamos poniendo nuestro... ...estamos poniendo nuestro granito de... ...de arena... ...nos... ...nos... ...hay mucho que platicar... ...muchísimo... ...entonces... ...yo por mi parte... ...les puedo decir... ...que yo estoy en la lucha... ...estamos aquí... ...siendo parte del movimiento... ...y que aquí hay personas... ...que siempre están... ...están apoyando... ...y que queremos lo mejor por México... ...que esas personas... ...que no creen que... ...que en la política... ...que tienen... ...familiares en México... ...que están sufriendo por lo mismo... ...que saben que tienen que... ...en la diferencia... ...y no lo hacen... ...y entonces... ...el votar... ...y el... ...y el... ...en involucrarse... ...en lo que es la... ...la política... ...y saber qué es lo que quiere usted... ...para México... ...esa la importancia... ...hacerse una barata... ...del proceso... ...se ríe... ...se ríe... ...se ríe... ...se ríe... ...se ríe... ...por 70 años... ...hay que hacer el cambio... ...hay que hacer que... ...el PRI salga desde el gobierno... ...no queremos más... ...no queremos más... ...no queremos más al PRI... ...es Carlos Salinas de Monter... ... y... ...na rata... ...melona... ...a billones de México... ...se ríe... ...mejor salida... ...que que se toca... ...es la plaga... ...emformidad... ...no lo queremos más... ...como dice usted... ¿Usted qué piensa, señora? Afuera la rata, el poder de México, afuera, los banqueros, afuera, toda la rata, que dirigen a México. ¿Usted qué piensa, señor? No, pues que el jefe de ratas debe ser encarcelado, pero no nomás eso, sino que debe ser cocinado con aceite caliente, para quemarlo, porque el desgraciado dejó a la nación en la pobreza, con sus banquerías, con sus leyes, las hallamó, las creó para su propio interés, para robar, porque es una rata pelona. La defensa tiene que pegar golpe de Estado, porque él puede, o solamente que sea cómplica, no, si son cómplica, él tiene obligación de pegar golpe de Estado, porque antes que deje el poder, tiene que agarrarlo, matarlo, y quedarlo preso. Muy bien, yo creo que todo esto debe ser por la vía pacífica, como siempre se ha llevado a cabo, López Obrador siempre ha dicho, hay que llevarlo a cabo de una forma organizada, donde se ganen los votos, que no se compren, en donde no se esté robando el dinero para de ahí mismo comprar los votos y ganar gobernaturas y presidencias, donde es puro fraude. Entonces, aquí estamos un día más, les agradecemos todo lo que escuchan y ojalá se decidan a querer ser parte de este movimiento. El día 16, el día 16, el día 26, vamos a estar aquí apoyando a la gente, a los maestros, aquí los invitamos en la placita Embera, en el centro de la iglesia, así que todos están invitados, el que quiera venir aquí, puede ser parte de este movimiento. Aquí están todos. Gracias, señores. ¡Viva México! ¡Viva la rata de aquí! ¡Viva la rata gobiernista! Echemos una forra. A sacar la invasión de ratas que están apoderados del gobierno. Gastando lo que no es de ellos, gastando, agarrando dinero a la máquina que no les costó.